horóscopo de piscis para hoy viernes 4 de junio de 2022 esta semana haré yo los horóscopos porque laico está de vacaciones soy elvira no te agobies laboralmente piscis lo estás haciendo bastante bien y tus jefes lo saben gastas mucho y no te privas de nada pero tienes que empezar a controlarte te vendría muy bien invertir algún tiempo en reciclar tus conocimientos cuida los detalles en el trabajo y en casa te encantará el resultado te dejarás llevar por tu intuición y vas a obtener muy buenos resultados no aceptes una negativa si quieres algo insiste y al final lo conseguirás en el amor se esperan cambios en tu vida tanto si tienes pareja como si no es un buen momento para tu evolución personal descubrirás algo nuevo tu actitud positiva ante la vida es la mejor medicina para tu salud continúa de este modo tu cuerpo y tu mente alcanzarán una mayor armonía intenta seguir así el ejercicio es muy útil para liberar energía si no tienes mucho tiempo intenta hacer alguna tabla al menos suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente